Tubas y Tubos, episodio 193. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea, la enseñanza y interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de Viento Metal. Hoy, episodio 193, del martes 28 de octubre de 2021, que vamos a dedicar a todas las personas que trabajan y aman la animación, ya que hoy, 28 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Animación, donde se conmemora la primera proyección pública de cine animado. Y en el programa de hoy tenemos un gran invitado, y se trata de Pep Burguera, bombardino en Sinfobenz, banda municipal de Paloma, Mallorca, y principal profesor invitado en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares. Y Pep nos viene a contar todo sobre la nueva Masterclass, que ya está disponible en la plataforma, en la que nos plantea los pasos para realizar un calentamiento de forma efectiva. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de Viento Metal. Ya disponibles 29 cursos con más de 290 lecciones y 2 Masterclass, en este caso ya 3 Masterclass, por solo 20 euros al mes. Yo creo que es un chollazo, sin duda alguna. Y hoy publicamos la octava lección del curso de Producida para Músicos, impartido por, ya lo sabéis, Laura Ortiz, en la que aborda la importancia del horario a la hora de ser productivo. Darle un vistazo, que es una clase muy top. Y ahora pasamos a la entrevista con nuestro invitado. Buenos días, Pep. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, David. Muy bien, espero que tú también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pep, por dejarte caer, por tubas y tubos, por aceptar esta invitación. Y, bueno, como ya he comentado antes, Pep es un grandísimo bombardinista que tengo la fortuna, y por eso está aquí, de que ha preparado una Masterclass para los cursos online, que ya la podéis encontrar. Y, bueno, le dije, Pep, te vienes por aquí, por el podcast, y comentamos un poco y nos cuentas a todos, pues, de qué va esta Masterclass, los objetivos, la estructura. Y dijo, claro que sí, vamos allá. Así que, nada, millones de gracias por aceptar esta invitación, Pep. Infinitas gracias, Mías, hacia ti. Bueno, gracias. Bueno, lo primero que voy a hacer es que te presentes un poco, para aquellos que a lo mejor no te conocen de forma más profunda, pues, cuéntanos a todos quién es Pep Bruguera. Hola, soy Pep Bombardino, solista de la Orlanda Municipal de Palma de Mallorca, sinfobens, y profesor del Conservatorio Superior de las Islas Baleares. Soy profesor invitado de Bombardino, el profesor titular, ahora es Ángel Torres, y Héctor García, también de Bombardino. Muy bien. Pues, nada, vamos a ir directamente al grano, que nos cuentes un poco la estructura de esta Masterclass, que hace meses que yo te llamé y le dije, Pep, haznos una Masterclass para los cursos. Ya lo sabéis, es un grandísimo bombardinista, y me parecía muy interesante, pues, tener algo, pues, destinado a este sector. Evidentemente, la Masterclass es abierta para todos los músicos de viento metal, pero él es especialista de Bombardino, por lo tanto, aquí cuadra muy bien. Así que, nada, cuéntanos, realmente, bueno, lo digo yo, la Masterclass es sobre calentamiento. Y, bueno, cuéntanos un poco qué es el objetivo de esta Masterclass. Sí, cuando me invitaste para poder hacer una Masterclass en tu canal, tuve el gusto de tener que pensar sobre qué temas convenía más hacer el primer vídeo, empezar, y era, cómo no, ¿no?, la primera parte de todo ejercicio físico, de todo ejercicio mental o espiritual, es, forma parte de un ritual, ¿no? Entonces, para empezar el ritual, qué mejor manera que calentando, ¿no? Bueno, el calentamiento, yo creo que está demasiado poco valorado, el acto de calentar, de prepararse, de visualizar cómo va a ser el siguiente paso, la siguiente fase del estudio. Entonces, en lugar de abordar un aspecto, solamente un aspecto de la manera de tocar, de la técnica, decidí hacer unas cuantas pinceladas de los aspectos que yo digo en el vídeo, que son básicos, los cuatro aspectos básicos, que son la respiración, la emisión de los sonidos con la boquilla, con el instrumento, ya la flexibilidad, el bending y la articulación. Muy bien, que esa es básicamente la estructura, ¿no?, que... Exacto, exacto. Entonces, antes de hacer cualquier cosa con el instrumento, me gustaría, me gusta tratar este tipo de ejercicios y con esta secuencia. Vale, genial, genial. Bueno, como podéis imaginar, yo ya he visto la masterclass, está genial, está súper bien estructurada, muy bien explicada, y, bueno, pues vamos a entrar un poquito en cada uno de estos aspectos que has mencionado antes, la respiración, las emisiones con la boquilla, flexibilidad y escalas. Un poco, bueno, pues por qué consideras tú que estos aspectos, que yo estoy muy de acuerdo, por supuesto, son importantes trabajar para cualquier instrumento de viento metal en general y un bombardinista en particular. Bueno, en mi caso, porque al empezar a trabajarlos, empecé a cambiar más rápido, lo que, el resultado, cambiaba más rápido. Entonces, al seguir haciéndolos y desarrollándolos, he llegado a la conclusión de que con estos ejercicios, como mínimo meses, puedes empezar a sentir un cambio a corto plazo, digamos. Muy bien. No esperar milagros, ni tampoco no ver ningún cambio, sino que ir viendo el cambio a medida que vas haciendo tanto la respiración, a medida que vas haciendo la vibración de la boquilla, o a medida que vas expandiendo el registro, haciendo articulación o flexibilidad, es cuando vas viendo el cambio de un día para otro, o incluso dentro del mismo día. Es decir, si un día empiezas a tocar sin calentar estos aspectos, y un día empiezas calentando con estos aspectos, se puede ver un, o al menos en mi lugar, puedo ver una, en mi caso, no un antes y un después, pero sí un cambio. Una evolución. Que se puede vislumbrar ya con el tiempo hacia un cambio realmente asombroso. Muy bien. Entonces, para ti, básicamente, es fundamental empezar por la respiración, y luego el siguiente paso sería boquilla. Cuéntanos. La respiración para tomar conciencia de dónde se coloca el aire, de dónde estoy tensando más de lo necesario, sin sujetar instrumento, por supuesto. Luego, al tener la actitud y la sensación del cuerpo, ya incluir el instrumento y sentir la misma sensación de comodidad y de, pues eso, de relax, ¿no? De estar en contacto con lo que visualizas en el sonido y con lo que escuchas cuando lo produces. Entonces, esa conexión con uno mismo, al hacer la respiración y después la boquilla para transformar esa respiración en sonido, ya se evitan futuros problemas de retenciones o de dudas. Entonces, por eso, en los ejercicios también añado un acompañamiento para que sea de referencia para entrar desde buen principio en el ojo del huracán, ¿no? En el centro del sonido. Sí, sí. A mí eso me ha gustado mucho, que cuando me lo propusiste, oye, ¿qué te parece si hago esto? Y eso, por supuesto, me parece fantástico. Además, son unos ejercicios muy currados y muy originales que yo sé que te has currado muchísimo y que realmente facilitan y que trabajan, por supuesto, el tema de la respiración, pero también el tema del oído, ¿no? Sobre todo cuando se está trabajando la boquilla y, bueno, también incluso con el instrumento. Así que me parecía muy interesante. Desde buen principio, tener esa referencia musical, ¿no?, auditiva, ese plus de atención en el oído, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a aprender por los ojos, pues por la vista, ¿no? Entonces, tener esta sensación de estar escuchando, escuchándote y, sobre todo, estar conectado con lo que suena. Muy bien. Fusionar la referencia externa con lo que estar haciendo en ese momento. Entonces, desde que propongo ejercicios de emisiones, ya es con referencia auditiva, puede ser con octavas, arpegios, lo escribo, lo describo en el... En el vídeo, sí. Y después, sin más, o sea, referencia auditiva y mucha fusión. Yo utilizo mucho esta palabra, que es realmente el mandat, ¿no?, con el sonido este. Ajá, es decir, fundirse con el sonido. Sí, sí, sin lucha, con el sonido externo, sí, entonces, es el que está sonando, no podemos cambiarlo, tenemos que cambiar nosotros. Cuanto más tardamos en cambiar, es que estamos menos atentos, entonces, hay que empezar más atentos para cambiar lo más rápido posible. y después ahí está la diferencia, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, exacto, es ser flexible. Una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención, bueno, mucho, es decir, que me gustó, en el sentido de que me gustó porque los ponías ahí, porque no es algo que sea... que es algo que sabemos que se hace bastante, pero me gustó mucho cuando lo vi, es el trabajo del bending. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que se pretende conseguir con esta técnica. Después del aspecto de las emisiones, en lugar de empezar con flexibilidad, que siempre son intervalos quintas, cuartas, terceras, menores, sí, en lugar de empezar de una manera mecánica, el bending lo utilizo para que la resonancia del sonido real sea como estirada por los sonidos que no son reales, pero de tal manera que sea el mismo hilo conductor. El sonido real es el hilo conductor y las demás notas tienen que ser como añadidas dentro de esa misma naturaleza de sonido y para incrementar lo que es el espacio donde generamos la resonancia, la cavidad, para sentirla que está abriéndose, que está dejando paso, sobre todo al aire, que no está obstaculizando al aire. Entonces, con el bending o con el frulato, que también lo utilizo en otros ejercicios, me sirve para eso, para saber si el aire está en el punto o no, si está activo, si la cavidad está flexible y si la embocadura está aguantando la presión del aire y la fuerza de la boquilla. Entonces, que sea la mínima, la fuerte, el apoyo, el justo, para que no se quede el aire y la resonancia, el trabajo mayor que esté, digamos, el paladar blando en la parte de detrás de la boca, la glotis y sentir toda esa sensación de bostezo es muy interesante para mí de cara a luego encontrarme mejor tocando, pues, el estudio, obras, su y de Bach, lo que sea, que sea, con la máxima eficiencia, porque si no, luego te encuentras que no has trabajado bien estos aspectos y se nota, se ven durante la práctica musical, cuando practican los estudios o cuando se practican la música, yo siempre digo lo que está en el atril, ¿no? Cuando te encuentras con retos de intervalos o de diferentes articulaciones o emisiones de diferentes tipos, ya si los tienes, es como un pintor, si tienes todos los colores, toda la paleta, sí, solo coges ese color que te interesa en ese momento. Claro, exacto. si ya lo tienes desarrollado, es mucho más fácil, porque se trata todo esto de facilitar lo que es el camino para que después, en la hora de la verdad, que sea más digerible y digestivo, no. Muy bien, ahí está, ahí está. Genial, lo has explicado, fantástico. Nos vamos al siguiente paso que sería la flexibilidad. Sí, claro, después del bending, cuando ya hemos generado la resonancia, incluso, no lo he explicado en este vídeo, pero podría haber practicado multifónicos también, tocar y cantar la misma nota para centrar la vibración exterior e interior, para centrarla y después proyectarla hacia el exterior. Podría haber utilizado esta parte también después del bending, pero decidí ya pasar la flexibilidad para no extendernos demasiado. La flexibilidad yo la hago para expandir esa esencia de sonido, expandirla de una manera como dice la propia palabra, extenderla, hacerla extensible a todos los registros. Pues no vas a empezar con tres octavas de flexibilidad, antes empiezas con las posiciones fijas, la quinta, que hemos dicho, quinta, cuarta, entonces ir expandiendo, descendente, ascendente. Es solo un ejemplo, los ejercicios. Sí, 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 por supuesto. Lo que importa es la sensación al hacer este tipo de ejercicios, al hacerlo en esa secuencia, en ese orden. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué primero flexibilidad antes que notas repetidas? Porque aún no hemos hablado de lengua, entonces... Claro, claro. Es para hablar de la cavidad y de extender ese sonido homogéneamente, ¿no? Desde el principio al fin. De lo que se viene, de lo que va, a lo que vienes ya trabajando en boquilla, en bending, pues el siguiente paso es flexibilidad. Claro. Exacto. Entonces empiezo bajando, subiendo, luego todo el rato subiendo y cada vez más armónicos. Muy bien. Pero podría haberlo hecho, este es ascendente, pero podría haberlo hecho el día siguiente descendente. Me gusta mucho cambiar de ejercicios al calentar porque me gusta empezar con la atención activa. El calentamiento no es un proceso paulatino de atención. El calentamiento ya hay que empezar con la atención como si fuera un concierto, digamos. Si una sesión de estudio es un concierto, el calentamiento también es un concierto. No es que estoy calentando contestando WhatsApp o mirando un cuadro. Hombre, si el cuadro es un Dalí o esto, vale mucho la pena, igual dejas de calentar y te dejas ir al cuadro. Claro. Después, o sea, la misma atención con la que hay en un concierto es con esa actitud en la que intento calentar también durante las sesiones. Muy bien. Y entonces... Después de la flexibilidad ya vendría la articulación, que ya que viene con la cavidad y la resonancia creada, vamos a dar forma, yo le digo, es algo así como un cincel que utilizan los artesanos para hacer los detalles, para hacer los detalles. La articulación, hay infinitas articulaciones, infinitas maneras de empezar las notas, entonces vamos a trabajar, se trabajan las diferentes pueden ser legato, staccato, dos y dos, tres y una, pero en este caso las simplifico legato, staccato, frulato, para un extenderlo. Perfecto. Pero si un día hago legato todo, el otro día sería legato tipo trombón o con una articulación tarararara o darararara, pero nunca el mismo, nunca el mismo tipo de articulación, precisamente para enriquecer y aumentar la paleta de colores, de colores, de posibilidades, exacto. Genial, y termina, sí, sí, claro, claro, está muy bien pensado, así que, ¿qué voy a decir yo? Y terminaríamos con el trabajo de las escalas, ¿no? Claro, las escalas son, es para expandir esa sensación de un sonido hacia descendente, ascendente, ¿no? Y después es como cobrar dimensiones, ¿no? Si te fijas, empezamos con respiración, el sonido, luego formamos un sonido, luego juntamos los sonidos, pero podría haber puesto en lugar de flexibilidad intervalos, trabajar intervalos puede ser una futura, Sí, exacto, por supuesto que al final es sencillamente es una propuesta de los ejercicios, los ejercicios son esos porque hay que poner esos ejercicios pero que cada uno sabe que puede hacer de articulación, de variación o de escalas, es decir, lo importante es esa estructura, desarrollar esa estructura que es la que tú consideras que en el largo recorrido tiene frutos muy positivos preparándose el instrumento, exacto, con esa estructura digamos que está equilibrado según mi punto de vista el final con el principio, es decir, muchas veces ya lo he dicho antes, no se tiene lo suficientemente en cuenta cómo calentar y es depende de lo que vas a hacer luego. Ya. Entonces, tiene que ser mucho más consciente, intencionado el calentamiento y preparado para ser mi punto de vista. Sí. Muchas veces, por ejemplo, practico respiración o boquilla yendo en coche y ya es un punto de partida para después estar con el instrumento con más que el contacto. Muy bien. Mente, cuerpo, instrumento, que sea una misma sustancia. Yo, la verdad, que creo que está genial, que te lo has currado muchísimo y que tiene muchísima calidad y estoy muy de acuerdo con todo lo que planteas porque creo que es una estructura muy buena, muy efectiva, que al final es lo que buscamos y encima pues que es el siguiente paso donde yo quiero ir que tiene materiales, tiene por supuesto el vídeo en el que se ve Pep explicando con explicaciones lo que se quiere conseguir y haciendo los ejemplos y luego tenemos las partituras y luego se hizo un curre fantástico, súper entretenido de los audios y los acompañamientos. Entonces... Sí, porque todo esto vino por el confinamiento, empecé a calentar mucho con acompañamiento. Primeramente utilizaba el libro Basing Book de Tholson, lo utilizo muchas veces en el coche, pero siguiendo con el instrumento empecé luego a hacer notas largas con el acompañamiento y que era buenísimo para el oído. Pasábamos mucho tiempo sin tocar con gente, entonces necesitábamos referencias auditivas y entonces de ahí me vino la idea que para calentar sería genial hacerlo menos mecánico sin tener el acompañamiento porque es un punto más de atención al sonido, que realmente cuando tocas con piano o en banda o en orquesta o en cámara siempre tenemos que estar con atención adentro y afuera, ¿no? Ahí está. Entonces, para estarlo desde el primer momento. Entonces, el objetivo y el público del cantamiento realmente es lo más abierto posible, simplemente es para gente que quiere tocar mejor que el día anterior, no importa el nivel de partida, el nivel de partida no es para mí, no está pensado para un nivel alto ni mucho menos, sino que simplemente es para que cada uno se ponga a prueba con sus propios regidores. Es una invitación, hay una obra que se llama Invitación al Vals, ¿no? Pues eso sería una invitación a tomarse el calentamiento con otra filosofía, no como un castigo ni como una fase previa, sino que ya es música, o sea, que ya es Invitación, ¿no? Muy bien, pues nada, yo creo que lo has explicado todo fantásticamente bien y nada, el placer es mío, el placer es mío, para mí es todo un placer y un orgullo tener una formación tuya en mi plataforma de cursos, ya sabéis que ya está disponible en cursos.avictua.com y nada, solo queda que nos cuentes donde todos los que nos están escuchando pues pueden encontrarte, pueden seguirte en las redes, en tu página web, que lo cuentes aquí un poco todo para que, Pep, ya veis que está súper bien tecnificado, tiene un montón de, como veis, hay un espacio fantástico, da clases online, con lo cual, si os animáis, pues a contactar y bueno, vais a ver el gran profesor y la gran persona que es, así que nada, cuéntanos cómo te pueden encontrar. Pues estoy, cada mes doy clases en el conservatorio, aquí en el superior de Leyes Baleares y además estoy en la academia AIDIME, dando clases online con mucho gusto. Muy bien, voy a dejar yo todas las notas del programa los enlaces para que te puedan encontrar perfectamente, ¿vale? y nada, es un placer por la invitación y por contar conmigo. Un placer enorme y nos vemos muy pronto. Un abrazo. un placer. Es un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Gracias!